Esta semana en Global Hits 216, México, Álex Fernández. Estados Unidos, Janet Jackson. Lady Gaga y Bradley Cooper. Avamax. Halsey. Colombia, Morat. Jokip Town. J Balvin. Inglaterra, Mark Ronson. Puerto Rico, Pedro Capó. Tari Yankee, Anuel. Brasil, Luan Santana y Jorge Mateo. Global Hits con Armando Plata. Las 12 canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo. Colecciónalo. Triste. Seg belum. jos-Fundísima. Gracias.